Digan no a la piratería, digan no a la marcha pirata de un gobierno pirata. A veces pasa que en lugar de una bolsa de marca, uno acaba comprando una pirata, creyendo que es lo mismo, y justo eso les pasó a muchos en 2018. Creyeron que pagaban por un gobierno que en verdad evitaría la corrupción, disminuiría la pobreza y haría un mejor sistema de salud, pero la corrupción se triplica, los pobres aumentan y las medicinas no más no llegan. Por andar creyendo, pagaremos una marcha pirata, es decir, una pésima imitación de la que encabezamos a los ciudadanos y cerraron unos pocos políticos. Ahora la encabezará el para qué quieren dos pares de zapatos, y la cerrarán los burócratas amenazados, los acarreados de los municipios y los temerosos de perder sus programas sociales. La piratería nos está saliendo más cara que la genuina política. Chau chau.